Voy a cantar esta canción, si se la sabe, estará bien padre. Y más que ahora me quedé sin ti, pero en tu casa es un poco más grande. Un, dos, tres. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Ya te voy ganado de esto que hoy dejas y que... No es de pena. Que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Nunca saldrás. Pues pasaron la prueba, chavos. Con esta canción me voy, es el último sencillo del maldito. Este... Esto se llama Feliz. Los dejo con ruido rosa, una gran banda. Y rock and roll. Este es el Elis Fabricio. ¡Uh! Tienes. 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 ¿Tienes? Tienes. 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 Estos días que no estás y hoy, hoy no me siento bien, oh no, oh no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir, oh no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir. Tengo que sentir que me haces parte, pero fue tu decisión, fue tu decisión, yo no tengo mucho que decir, no dejó de pensar en ti, solo en ti, oh no, oh no, el amor no se esconde. Y no puedo yo vivir, oh no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir. Sabes lo que eres para mí, como sé que soy para ti. Si te sientes mal y ya no quieres vivir, pues quédate conmigo aquí. Si te sientes mal y ya no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir, oh no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir. Si te sientes mal y ya no, el amor no se esconde y no puedo yo vivir, oh no, el amor no se esconde. Antes que termine el otoño quiero que estés muy feliz, aunque seas en mí. Gracias. 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 Gracias.